La determinación que tuvimos nosotros al advertir la presencia de turistas con actas de infracciones de esta naturaleza fue, la primera medida fue llamar a la Secretaría de Turismo pidiéndoles que por favor informen a los turistas la existencia en la ciudad de Esquel de la ordenanza de tolerancia cero. Ver un tratamiento, qué tratamiento le dábamos al turista, porque no estaba previsto tampoco en la ordenanza. Siendo que fue la primera temporada la que, con la aplicación efectiva de esta ordenanza, porque como usted bien dijo, la ordenanza tiene vigencia a partir de mediados del año pasado. Con lo cual, la determinación, primero, bueno, la primera medida que tomamos fue esa, comunicarnos con la Secretaría de Turismo y también se generé una reunión con autoridades municipales del Consejo Deliberante y de las personas que hacen inspecciones en los controles de tránsito como Administración de Seguridad Vial e inspectores municipales y de policía en el Melipal el día viernes pasado a las 9 de la mañana. Luego del intercambio de opiniones que tuvimos entre todos los que participamos de esa reunión, se decidió que el Tribunal de Faltas para los turistas que arrojen como resultado para el test de alcoholemia de menos de 0,5 alcohol en sangre, decidimos generar una guardia mínima del juzgado de faltas los días sábados de 8 a 12, mientras dure la temporada turística. Porque el problema está en que el turista, si no, se ve impedido de utilizar su licencia de conducir y su vehículo normalmente desde el momento que se le hace el control hasta el otro día. Sucede que la mayoría de los controles se hacen los días viernes. Entonces, tener cautivo a un turista desde el viernes hasta el lunes al mediodía, que recién termina con los trámites en el juzgado, me parece que no es lo, al menos, quizás sea lo correcto, pero teniendo en consideración que es turista y que justamente es que se está perfilando como una ciudad que tiene como orientación la industria turística, bueno, eso es lo que se ha decidido. Bien, ¿es igual entonces de los sábados solamente para atender a turistas o todos aquellos que hayan tenido algún tipo de sanción, multa a la hora del control? Es solamente para turistas y siempre y cuando el resultado del test haya arrojado una graduación inferior a 0,5, que es lo que establece la ley de tránsito. Y te explico por qué. En principio, las normas son, lógicamente, es para todos los ciudadanos y por el principio de igualdad se tiene que aplicar de esa forma. Pero ocurre que en este supuesto considero que ese principio de igualdad no puede aplicarse del mismo modo al ciudadano de Esquel que conoce la normativa, que ya lleva más de seis meses de aplicación, que a un turista que viene por un fin de semana. Por esa razón es que no se atiende a habitantes de Esquel en las mismas condiciones. Gracias. 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 Gracias.